Bueno, ya en el municipio de Sabana de la Mar, continuó el operativo, o más bien continúa con el operativo contra el mosquito transmisor del dengue. Allí se unieron diversas instituciones. Jonathan Caravaggio nos cuenta. Diversas instituciones se unieron para ir casa por casa y poner fin al mosquito que transmite el dengue. Estamos llevando la herbicida, como ustedes ven, que ha sido suplido por salud pública, también raticida. Ya estamos llevando cloro a la casa, estamos llevándole literatura de concienciación, que es lo importante, que la gente sepa que tiene que hacer su parte. Estamos integrados para eliminar los focos del dengue, que es muy importante porque aquí en la comunidad han sucedido casos y estamos previniendo. Estamos recorriendo lo que es el sector que nos corresponde a nuestra UNAP, estamos tratando de educar a las personas con relación a lo que es la prevención del dengue. Este amplio operativo abarcó todos los barrios de esta ciudad. La Unión Nacional del Dengue, que nos toca sábado y domingo, todas las instituciones se integraron. Estamos repartiendo cebo insecticida contra los ratones y utilizando para tratar las aguas un producto que es biológico, que no es todo. Ahora mismo estamos trabajando en el área como prevención para el mosquito. El mosquito está enterado de que andó un mosquito muy peligroso, que salió ahora nuevo. La población en sentido general agradecieron esta iniciativa, ya que el dengue es un problema de todos. Estamos eliminando lo que es el dengue, estamos evitando el problema del dengue a los niños que ya están arropando la comunidad aquí en este sector. Esto yo lo veo muy bien, ya que esto nos ayuda a concientizar a las personas a que no dejen ningún criadero sobre lo que puede en un mañana afectar a sus propios parientes. En Sabanas de la Mar, Jonathan Caravaggio, CDN.